Cinco. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional, y debates para comprender el panorama social, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros, hoy estamos iniciando este espacio que hoy vamos a tener como invitado a Manuel Díaz, de Bacanal Nica, Manuel Díaz y el portal, el blog Bacanal Nica se han dedicado en los últimos años a hacer sátira, a hablar sobre la vida política del país con humor, pero también están teniendo mucha audiencia por poner el dedo sobre la llaga de temas que son verdaderamente de interés, pero que lo hacen, como decimos, con la pluma arisca. Así que vamos a esperar que se conecte Manuel Díaz sobre lo que ocurre, lo que ha ocurrido hoy, que es la aniquilación del Partido Ciudadanos por la libertad. Básicamente la eliminación de cualquier opción electoral en el país y también las alternativas que tienen los nicaragüenses frente a esta última embestida de la dictadura. Está conmigo, antes de dar la palabra a Manuel Díaz, mi colega Carlos Herrera. Bienvenido, Carlos, gracias como siempre por acompañarme. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches a todos. Un día tremendo, o sea, nos ha sacudido totalmente ya la opción electoral queda totalmente descartada, un poco como crónica de una muerte anunciada, ¿no? Yo lo veo como que Ortega lo que hizo fue ganar un par de meses porque para mí estas elecciones no tenían sentido desde que el gobierno, el Consejo Supremo Electoral, llamó a elecciones sin hacer el más mínimo de las reformas para crear condiciones para las elecciones de noviembre. Pero bueno, vamos a ahondar un poco sobre esto más adelante. Por ahora vamos a darle la bienvenida a Manuel Díaz. Manuel, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Hola, Álvaro. Bien sorprendido. ¿De tu micrófono, Manuel? Bueno. Pues sí, les decía que estoy sorprendido de cómo no solo... Adelante, hay algún ruido ahí extraño. Ok, no solo pues acaba de eliminar a Ciudadanos por la libertad, sino que quiere deportar a Doña Kitty, o sea que creo que cuando Daniel Ortega se propone superarse, no hay nada que lo detenga. Es realmente un individuo siempre con unas aspiraciones de ser cada vez peor. no sé qué más puede hacer para quedar en las páginas de la historia como el personaje más desagradable, violador de leyes, violador de personas. O sea, es realmente un... es impresionante su capacidad. Ahora, ¿cómo reporta esto Bacanal Nica, Manuel? Mira, yo ayer escribí en Bacanal Nica, casualmente, porque la eliminación o la inhibición de doña, de doña, no, pues de la señorita Berenice Quesada, me decía que Daniel Ortega estaba dispuesto a llegar a este nivel. Me decía que no se iba a jugar nada, pues que él iba a cerrar la posibilidad completamente, pues no iba a dejar ninguna posibilidad de alguna sorpresa en las elecciones. Y en efecto, veinticuatro horas después sucede esto, pues yo no sé, yo estaba contando las horas realmente y no me imaginé que fuera tan rápido. Yo pensé que iba a ser el doce, que lo iba a dejar presentar a una nueva candidata, iba a inhibir a la nueva candidata y después iban a proceder a quitarles la personería. Pero no, creo que hasta cierto punto fue buena gente porque les evitó muchos más problemas. De una vez les eliminó cualquier posibilidad de participar y pues ahora lo que queda es lo que yo propuse o más bien argumenté en el artículo de ayer. Porque cuando se cierra la posibilidad electoral, que es algo que yo he impulsado, digamos, en los últimos meses, a pesar que la mayoría de los opinadores en internet dicen que eso desde hace rato no era posible. Yo seguía pensando que era posible. Pero cuando llegué a la conclusión que no era posible, planteo la otra salida, pues es básicamente. Bueno, primero hago la enumeración, pues Daniel Ortega se puede ir por una de cinco razones. Por una guerra, por unas elecciones, porque renuncia, porque lo destituyan o le hagan golpe de Estado y porque se muere. Esas son las cinco razones que hay, no hay más. Entonces, guerra no va a ser, nadie quiere guerra en Nicaragua. Elecciones, descartado. Entonces, de las tres que quedan, la muerte no es algo que controlamos y que, pues, si se muere, se muere, y magnífico, pero todavía no tenemos la habilidad para decir que eso va a suceder. Entonces, ahí quedan dos. O la destitución, pleca, golpe de Estado, o que renuncia. Renuncia no va a suceder porque este hombre, la única razón de vivir es mantenerse en el poder. Entonces, lo único que queda es que los actores claves, que lo mantienen en el poder, porque él no se aguanta un ACA. Él, hasta en los tiempos de la insurrección sandinista, él era comandante a control remoto, pues él solo mandaba. Él nunca, en el libro de Fayan Medina, habla sobre un episodio en donde él mató ahí a un señor, pero no queda claro exactamente cuál fue su papel. Pero en realidad él no es un hombre peligroso. El peligro radica en su capacidad de motivar y de mantener a los que sí son asesinos y los que sí pueden ejercer la violencia. Encima nos tiene la bota en la garganta, pues. A veces, literalmente, hay una foto famosa donde sale un paramilitar poniéndole la bota en el cuello a una señora, a un muchacho, creo. Pero bueno, esa capacidad que él tiene, que es algo que yo he venido desarrollando y estudiando, cómo los dictadores se mantienen en el poder. Y es gracias a esa habilidad de mantener a esos grupos o a esos sectores ejerciendo su control. Y en esos sectores, en efecto, hay algunos que son inquebrantables, pues que no se van a voltear. O sea, el majecito este, el consuegro que tiene la policía, ese hombre no se va a voltear. El chéle analfabeta que está en el EPS, ese hombre no se va a voltear. El otro de la asamblea o cualquiera de esos diputados parásitos, ninguno de esos se va a voltear. Pero yo ponía el ejemplo de Bayardo Arce. Bayardo Arce es el arquetipo del oportunismo. Bayardo Arce es un hombre que primero está él y después estará Daniel Ortega. Bueno, no es como los otros que, como ahora dice Wilfredo Navarro, que él da la vida por el comandante. No, Bayardo Arce no da la vida por el comandante. Bayardo Arce está ahí porque todavía le conviene. Entonces, para mí, el termómetro es cuando Bayardo Arce comience a ver que Daniel Ortega ya no vale la pena. que ya es un problema más que una solución, es que van a comenzarse a mover los engranajes dentro de la máquina del poder que sostienen ahí a la familia Ortega Murillo y van a comenzar a pensar en el sustituto o en la situación de cómo bajarlo. Bueno, ese es el planteamiento, que básicamente lo que dicen los grupos que no querían la, que no querían de todos modos, que no creían en las elecciones. Decían que para qué, mejor pasemos al siguiente plano, al siguiente plan, mejor dicho, que la comunidad internacional, que la economía, que el CAFTA, que esto, que el otro. Entonces, ese camino, si bien es factible, de hecho es el ahorita el más factible, tal vez empatado con el de que se va a morir porque es un señor adulto, tarda más porque implica un serio golpe a la economía de Nicaragua al punto que se descalabre y comiencen a haber repercusiones que afecten al gran capital, no solo a los palmados que han ido perdiendo el trabajo por miles desde el 2018 y que nos hemos tenido que exiliar o que hemos tenido que buscarnos la vida. Pero entonces, ya cuando comienza a golpear al gran capital, al ejército, a los comandantes, que no son incondicionales, entonces ahí es donde Nicaragua, que es más o menos la repetición del escenario del 90, ahí es que Nicaragua va a decir, ok, ahora necesitamos un cambio, ahora sí. Y ya en el Ortega no es viable para nadie, no solo para los que no son sandinistas, así que busquemos la salida. Muchas gracias Manuel, llama la atención la forma en que decidió el Frente Sandinista hacer las cosas hoy, ¿verdad? Y no mandar a sus fanáticos a denunciar como lo hicieron con Berenice, sino que lo hicieron a través del PLC. Y yo entiendo que el C por L, pues sí era la única esperanza que existía para participar en unas elecciones de la oposición y que de los otros partidos no esperamos nada, pero ¿qué te pareció de esa jugada que fuera María Ideo Zuna la que fuera a poner la denuncia? Pues me parece que, no sé, el Frente antes del 2018 hacía la mueca de cuidarse, y ella lo ha hecho en elecciones pasadas, de hecho, de cuidarse y mandar a los zancudos a hacer el trabajo sucio. Yo realmente no veo en este momento ninguna posibilidad de que esa movida le dé alguna legitimidad. Entonces me parece que hasta cierto punto puede ser que el PLC se haya brincado y se haya puesto de voluntario, y dicho, comandante, comandante, yo puedo hacer ese trabajo, no se preocupe. Lo cual es medio, no es medio, es bastante indigno, pero es el estado del PLC desde que, pues desde que en el pacto Arnoldo Alemán hizo su apuesta y perdió de todas, todas. Otra posibilidad puede ser que al PLC ya le prometieron tantas casillas en la asamblea, y entonces, en algún momento, tal vez el PLC le dijo al comandante, mira, comandante, si corre el Ceporele, las casillas que nos prometió ya no van a estar. Ya las vamos a tener que compartir. Y usted sabe que no nos sale eso. Entonces tal vez la respuesta fue, bueno, cosa tuya si vas al Consejo Supremo Electoral y haces tu jugada. O sea, vos sabés que ahí tenés las puertas abiertas y vos sabés que ahí te hacemos segunda, pero es cosa tuya. Vos corres con ese, con ese, con ese, este, pago, con esa, ¿cómo se llama? Con ese, ese peso político, pues ese, 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 ese costo político, mejor dicho. Con ese muerto, muerto. Sí, con ese muerto, pues, porque no deja de ser un costo grande, pues el PLC todavía tiene alguna gente engañada en el liberalismo, y ahorita esto se va a, se va a saber, pues se va a saber, me imagino que en los únicos lugares donde de verdad tienen voto, va a ir a gente y va a decir, y hay, acabas de meterle el cuchillo a los primos hermanos, porque recordemos que el Ciudadanos por la Libertad es un partido liberal. Esa libertad es porque es una, es de ascendencia, de descendencia, mejor dicho, liberal. Vienen del PLC, que después formaron el PLI, o se, o digamos que se refugiaron en el PLI, después se refugiaron en ELN, y por último, cuando ya los expulsaron de ahí, Daniel Ortega les quitó la personería, pues decidieron crear su propia. Pues entonces eso es el sepurele, Ciudadanos por la Libertad. Entonces en el liberalismo ahorita se acaban de meter el cuchillo entre ellos. Y eso a las bases, quizás, es donde viene el verdadero costo del PLC. Solamente para agregar dos datos, Manuel, a ver, creo que Manuel está, solo para agregar dos datos, hoy entre los firmantes del PLC, esa carta que llevó doña María Aide Osuna, para denunciar a doña Kitty Monterrey, también incluyó la firma de Martín Aguado. Martín Aguado fue presidente del INSS y señalado por todos los actos de corrupción que se imaginen en la administración de Arnoldo Alemán, y ha sido un perrito fiel de Alemán. Martín Aguado ha estado detrás de las camisas de Arnoldo Alemán, e incluso hace cuatro meses, cinco meses, que había una pugna, supuestamente, dentro del PLC entre el grupo de la María Aide y el grupo de Alemán, Martín Aguado estaba en medio, porque como él ha sido el tesorero del PLC, la gente de la María Aide decía que era Martín Aguado el que no quería soltar los reales, porque es la firma libradora ante los bancos, para pagarle a los trabajadores del PLC, pero hoy aparece firmando con la María Aide, una cosa bien sospechosa, o como que está detrás de Arnoldo Alemán, o como que la María Aide quiso dejar en la esfera la sospecha de que Arnoldo Alemán metió la mano. Y el otro elemento, para que lo conversemos, es también la, aunque no ha renunciado abiertamente, pero dijo que iba a renunciar, don Milton Arcia, porque dice, no me tomaron en cuenta, yo no soy ningún payaso, yo no me presto a nada, ya doña María Aide Osuna convocó para mañana a las nueve de la mañana para elegir a su precandidato, según me están enviando una circular, que envió doña María Aide, mañana sábado a las nueve de la mañana van a nombrar al nuevo candidato del PLC. Estos dos elementos, ¿cómo se agregan a esta plática sobre el papel del PLC en la factura pasada a los CxL? Yo creo que nosotros tenemos una imagen muy idealista de cómo funciona el PLC. Pensamos que ahí hay corriente ideológica, o incluso corriente, tal vez no tan elevado como ideológica, pero sí grupos que hacen alias. En realidad son una serie de individuos que todos velan por sus intereses y están abiertos a meterse el cuchillo entre el uno y el otro. El PLC, a eso a mí me quedó claro, cuando alguien que se suponía que era la mano derecha de Arnoldo, que es este señor Bayron Jerez, básicamente en público ellos decidieron no mentarse, no sacarse los pañales sucios. O sea que, para mí lo más lógico es que si vos sos compañero de lucha, por ponerlo de alguna manera más romántica, con otra persona, vos te pongas de acuerdo y decidas cuál es la estrategia para, pues, o beneficiarnos ambos, o buscar cómo fregar a un tercero. Pero no, esta gente simplemente cada quien pichó su juego y se afectaron el uno al otro. Y ahí están. Y si vos escuchás hoy a Quiñones, que es otro liberal del PLC de esa misma casta, pasa todo su programa volándose a sus bróderes y ni siquiera lo oculta. O sea, pues, este es mi brother, pero mira, vas preso porque así, así, así le hiciste al comandante. O sea, nosotros tenemos que entender que el PLC es como cualquier pandilla. Pues, ni siquiera en las pandillas todavía hay una cierta lealtad, hay un código en donde al jefe no se le toca. Pero no, en el PLC es como una serie de individuos, todos delincuentes, en donde, pues, si te pueden meter el cuchillo, te lo meten y si mañana podemos hacer negocio y nos beneficiamos a ambos, pues, nos beneficiamos. Es como cuando agarras a un delincuente y logras que venda a toda la pandilla. Más o menos así, pues. Que en la mafia eso era lo noble, pues, que si vos caías preso, no vendías a toda la familia. O sea, estos no, estos son, caen preso y es más, ahorita, vemos, vemos a Wilfredo Navarro, Wilfredo Navarro está al lado del poder. Si pudiera, le metería el cuchillo a todos que alguna vez fueron su, su uñicarne, pues, los que daban, por los que él ponía el pecho. Y mañana caen de gracia el comandante y ahí lo vamos a ver en el lado opuesto completamente. Están dispuestos a meterle el cuchillo a todo, a todo sandinista que se le cruza por los medios. Esa es, pues, esa es el PLC. El PLC no evolucionó, no envejeció muy bien, como es una expresión en inglés, pero no envejeció graciosamente. Pues, es en realidad una lástima, porque sí, en algún momento fueron las principales fuerzas políticas de Nicaragua. Pero, pues, es lo que sucede cuando no hay detrás un contenido ideológico. El PLC era una simple cuestión, una máquina de hacer dinero y de hacer transacciones, esto y lo otro, y nunca se preocuparon por tener, este, ahí el componente ideológico que el comandante sí se preocupa, porque sí necesita la mística revolucionaria, entre comillas. Estos no, estos eran mercenarios. ¿Cómo será que el liberal más noble, con más, con más ideales, el que casi era un santo dentro del PLC, que lo veían como que, como que era el futuro, era la esperanza? José Antonio Alvarado, hace unos días fue a, fue a, fue a presentar la fórmula del comandante con la compañera. O sea, ¿a qué nivel? Ahí está retratado el PLC. Nada más que decir. Muchas gracias, este, Manuel. Cuando planeamos este Space, yo creo que no está pensando en que van a pasar todas estas cosas hoy, que vamos a tener una plática tan, tan seria. Estoy viendo que está conectada la doctora Elvira Cuadra. A mí me gustaría invitarla a participar, pues, para enriquecer también la plática. Y no sé si Álvaro puede mandarle invitación para que nos, nos cuente un poco, que cómo ve el panorama de ella y su análisis de lo, de todo lo pasado el día de hoy. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a, a comentar. Bueno, yo creo que lo que sucedió hoy, pues, no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Ya, ya estaba contemplado en, en los escenarios posibles, ¿verdad? Y, y bueno, lo que queda claro es que aquí los Ortega Murillo, pues, han construido un, un escenario desierto para, eh, las elecciones. Es decir, eh, la otra figura que podríamos utilizar es que es una, una competencia sin competidores, ¿verdad? Es decir, no hay competidores reales. Pues, en, en el caso de Ciudadanos por la Libertad, lo que sucedió hoy también casi que entierra a los partidos políticos como actores de la política en Nicaragua. Eh, ya antes de dos mil dieciocho tenían una muy baja credibilidad, muy baja confianza de parte de la ciudadanía, y precisamente abril de dos mil dieciocho no fue nada más un reclamo por, eh, la, la reforma de la seguridad social, sino también por hacer un cambio en la política, por hacer un cambio en, eh, las prácticas políticas y en los actores de la política. Eh, le hace, eh, partidos políticos que son, digamos, los actores tradicionales. Eh, lo que, lo que hemos visto a lo largo de, de estos tres años ha sido una tremenda tercia para sacar a un lado, para poner al margen y excluir a los actores emergentes de abril, ¿verdad? Que, que, eh, han tenido diferentes formas a lo largo de estos tres años, llámese UNAV, llámese Alianza Cívica al principio, llámese otros, otros nombres de, de organizaciones sociales. Entonces, eh, eh, todo lo que hemos visto ha sido parte de ese, como decimos en Buenica, de ese sacarrín de váyanse ustedes y déjenos a nosotros. Y, pues, este, eh, la verdad es que en estas condiciones y frente a, al régimen, a las características que tiene el régimen de los Ortega Murillo, pues, este, los partidos políticos realmente ya pasaron, eh, a, a mejor vida, ¿verdad? Entonces hay que buscar otras, otras alternativas, eh, políticas y otras formas de participación para, eh, abrir la transición hacia la democracia en, en Nicaragua. Por ahí dejo el comentario. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, doctora. Este, Manuel, yo recuerdo, eh, y creo que ya lo comentaste al inicio, que, que sí vos eras un fiel creyente de, eh, de que podíamos cambiar el rumbo, eh, con las elecciones. Pues, pues, pero, pues, obviamente lo que ha pasado en los últimos días, eh, eh, totalmente deja claro de que, de que ahorita las elecciones ya no son una opción. Eh, pero, ¿qué pensás de eso? Pues, este, vos mirabas eso de que estos nuevos liderazgos iban siendo, eh, como quedando excluidos, eh, de, de, de la toma de decisiones, o, 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 o si el sentir de abril todavía se sentía en ese proceso que, que pudo ser. Adivinar la última parte, porque te cortaste ahí. Eh, sí, yo, yo puedo coincidir, de hecho, eh, mi podcast, lo, con varios que están aquí presentes, lo hemos discutido, en donde yo me ubicaba. Adelante, Manuel. Sí, en donde yo me ubicaba en el lado de enfrente, pues, de, de los que decían, no, porque, o sea, por él es muy, ¿cómo se llama? Muy egoísta, muy prepotente, y entonces, no quiere que nadie, que, eh, entonces, no, no es la verdadera, es en la coalición. Y no, y no son los otros, pues, la verdad es que habían dos bloques. Eh, yo insistía en que el bloque con más posibilidades de ganar, aunque no represente necesariamente mi interés ideológico, o mi, eh, no mis intereses ideológicos, mis intereses, y mi ideología. Pero, eh, yo veía que Nicaragua tenía más inclinación por el, el producto que vende C por L. Entonces, lo veía como el, el favorito, pues. Y la verdad es que es un gran mérito que se han mantenido hasta el día de hoy. Eh, que no deja de ser, pues, una, una concesión del comandante, quien sabe por qué él, en su infinita sabiduría, sabrá por qué los dejó vivir tanto tiempo. Pero, eh, yo pensaba, hacía mis, mis cálculos, Daniel Ortega no, no, no se va a atrever a echar preso a todo mundo, eliminar a todas las opciones, y echarse encima a toda la comunidad internacional, y, y deslegitimar por completo las elecciones. Si hace eso, es que ya le vale. Y poco a poco lo fue haciendo, al nivel que, eh, 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 la última inhibición, que fue la de la señorita Berenice, eh, me dice a mí, eso, pues, que, que, que está dispuesto a cualquiera, a cualquier, eh, movimiento, no importando las consecuencias. No le importa que en el mundo se lea el titular, Daniel Ortega inhibe a una ex-miss el día que se inscribió, y es la número diecisiete de las, de las inhibidas, echadas presas o secuestradas, lo que sea. Cuando a Daniel Ortega le va, le sorbete ese titular, a mí ya me dice, esta decisión está tomada, no hay elecciones. Este más está dispuesto a que si le caen encima dos millones de votos, él igual los quema. Entonces, como eso ya, ya es evidente, ya, ya, ya no hay posibilidades. Así salga toda la gente que salga a votar, ya no va a haber, ya, ya él no, no está dispuesto ni a contar, ni a dejar que nadie cuente, ni siquiera a que se haga, a que se haga algún tipo de reportaje. O sea, ¿quiénes van a hablar el día de las elecciones? Solo los canales de la familia Ortega Murillo van a abrir la boca, van a filmar, van a tomar fotos. Nadie más. Te aseguro, apuesto mi quincena, que ese día van a estar prohibidas las fotos de los celulares. Lo apuesto. Manuel, eh, también está con nosotros aquí, eh, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ok, también está por aquí, eh, Molina, el caricaturista Molina, si quiere intervenir con nosotros, por supuesto, es bienvenido. Antes quiero dejar planteada una, un comentario, eh, y yo lo he dicho hoy en Twitter, porque de repente, eh, los simpatizantes de Ciudadanos por la Libertad se molestan, pero, pero a ver, yo digo, esa advertencia se la habíamos hecho distinta gente, los periodistas incluidos, al Partido Ciudadanos por la Libertad, y ellos siempre venían diciendo que iban a ir hasta el final con el que quede, pues al final no dejaron a nadie, o dejaron a Milton Arce, así es que mañana no, también ya no lo sustituye al PLC. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la dirigencia del Partido Ciudadanos por la Libertad de haber llegado, de haber dejado que todo llegara hasta donde están llegando hoy, hasta la muerte del Partido C por L, o crees que, bueno, ellos simplemente estaban tratando de, de irse al final para, para defender la democracia? ¿Pudieron zafarse antes de este proceso y quitarle legitimidad desde antes, no dejar que Daniel Ortega ganara tiempo en este, en estos tres meses después que ya había dado muestras de que no iba a ir a un proceso limpio? Yo creo que es mucho más pesado, mucho más, o mejor dicho, pesa más ahorita el argumento que Ciudadanos por la Libertad llegó hasta el punto donde Daniel Ortega les quitó la personería a decir hace tres meses, mira, todo esto está sucediendo, entonces nosotros decidimos retirar. ¿Ya? Yo sigo viendo las elecciones como una, como la otra moneda de la guerra, y hay que plantearse las elecciones de la misma manera que te planteas la guerra, solo que en vez de balas son votos. Vos no vas y decís, como el, 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 el enemigo hizo esto, nosotros nos retiramos, eso es terreno perdido, ahí perdiste la guerra, a nadie le importa que, que no jugaron legal, así son las elecciones, las elecciones, vos las peleás, lo que pasa es que tenemos un concepto bien, 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 este, bien romántico, bien, bien teórico de lo que son las elecciones, creemos que todas son como en Noruega, que, que nadie se, nadie vota porque están aburridos y saben que el que quede va, el país va a salir adelante y todos tienen el futuro garantizado. Las elecciones son una guerra, ni más ni menos, una guerra donde se pelean, nada más que en vez de muertos, lo que hay es perdedores, y en vez de, de balas son votos. Entonces a mí me parece un argumento mucho más contundente que ahorita Ciudadanos por la Libertad diga, miren, llegamos, nos, nos inhibieron, nos secuestraron candidatos, nos quitaron la personería jurídica, y hasta me están deportando a mí, que diga don Yequiti, que es la presidenta del partido. A este nivel ha llegado Daniel Ortega, y ellos son afiliados a toda la ideología liberal del mundo, o sea que ahí hay muchas oportunidades para que esta noticia dé la vuelta al mundo en términos políticos. Y a mí me parece, como te digo, que es completamente otra noticia cuando uno dice, me retiré porque estaba muy difícil, que en efecto así es, me sacaron, porque nunca me rendí, porque nunca tuve dispuesta a retirarme, porque me inhibían gente, y yo seguía, y yo seguía, y iba a seguir, iba a llegar hasta las últimas consecuencias, pero fue este más el que me sacó. Creo que eso responde a tu pregunta. Gracias, gracias Manuel. Molina, ¿cuál es la caricatura de mañana? ¿Cómo se refleja esto? ¿Es un entierro del sandinismo? ¿O hay de alguna manera algún tipo de pasada de cuenta a gente que quiso acomodarse a este proceso? Mira, lo que yo te digo es que me arrecha lo que pasó hoy, incluso a nivel personal, porque yo había terminado mi historieta y mi caricatura para mañana, ya, o estaba terminándola, fue cuando yo estaba gozada, y es lo que te digo, Nicaragua, nunca te puedes confiar de nada, pues, pero bueno, al tema que lo están discutiendo hoy, o que estamos discutiendo hoy, yo creo que el gran error de Seporele fue dilapidar todo el capital político que pudo acumular o todo el ángulo de acción que tenía por pura soberbia, esa es la verdad, y eso fue lo que hicieron, o sea, no actuaron de manera inteligente, creyeron de que porque tenían todas las cámaras rodeándolo, de repente eran más grandes de lo que en realidad eran, y se atuvieron a que si ellos, verdad, jugaban en un mínimo de respeto de las reglas de la dictadura, tenían espacio de juego, pues, para, para seguir existiendo, verdad, y entonces lo que yo decía en un tuit ahora temprano, digo, y es mi posición personal, no es que que esto venga a comprobar ahora de que en efecto Seporele, Doña Carmela, nunca le estuvieron haciendo el juego a Ortega, lo que viene a comprobar esto es que nunca te puedes confiar de una dictadura aunque le estés haciendo el juego y eso es lo que lo que yo veo que le ha pasado aquí a a Seporele. Molina, ¿qué hubiera cambiado en el panorama político si Seporele hubiera actuado sin soberbia y no se hubieran lanzado como vos decís a dilapidar el capital político que pudieron acumular? De entrada, Álvaro, toda Nicaragua estuviera volcada ahorita. O sea, si hubieran tenido la inteligencia política que le faltó, toda Nicaragua estuviera volcada hoy apoyándolo y reclamando y viendo cómo se ponía más presión sobre la dictadura para que resarciera el daño que están haciendo hoy que independientemente de cualquier cosa obviamente es una arbitrariedad y es un error y es un abuso y un crimen diría yo. Entonces, pero de entrada eso tendrían, tendrían ahorrado en el Banco de la Empatía Nacional suficiente capital como para retirarlo ahorita y ponerlo a su favor y no lo tienen. ¿Verdad? ¿Por qué? Por su misma culpa. No es culpa de nadie más que de ellos mismos. ¿Verdad? Es triste porque y en esto pues con el primo con Manuel ya hemos nosotros tenido nuestra diferencia acerca de lo que él pensaba sobre este proceso y lo que yo pensaba pero igual total terminamos ahorita en este momento ambos y toda Nicaragua también teniendo conciencia de que en efecto esto no iba para ningún lado y no va para ningún lado. Yo decía desde un principio que la lucha era y debe ser me parece todavía seguir más bien haciendo presión por tener elecciones de verdad y no querer parchar algo que o sea que ya desde hace rato no servía y que lo que se estaba tratando de hacer era tratar de ir poniendo parche y parche y parche para hacerlo medianamente o mínimamente viable cuando desde entrada estaba todo desbaratado usando quizás la analogía que estaba usando Manuel la metáfora y si las elecciones son una guerra el problema es que C por L se creía que estaba del lado de la gente y no estaba del lado de la gente C por L estaba por C por L en todo caso si esta era una guerra ellos eran mercenarios no estaban con una causa común o por lo menos para la mayoría de la gente incluiéndome a mí no parecía que fuese así muchas gracias Pedro yo quiero lanzar una pregunta al aire y la pueden contestar cualquiera de los tres si quieren participar y es que bueno ya sabemos que no hay elecciones ya no hay ningún partido político que sea creíble y mi pregunta es ustedes creen que hay esperanza de que el liderazgo que está ahora digamos diluido por ahí ya sin tener una casilla y ahora que ya los partidos políticos ya no tienen nada que ver de que se logre la tangancia de unidad de que se puedan reestructurar a través alrededor de las personas y no de un partido político que dice es mi partido son mis reglas desde que respondiendo a tu pregunta y juntándolo con lo que acaba de decir el primo Pedro yo veo en Nicaragua un problema de timidez en términos de liderazgo todos los que están ahorita presos que cualquiera de ellos pudiera haber sido la cara el líder de los autoconvocados de Nicaragua todo esto todos ellos tuvieron la timidez la falsa humildad de no creerse en los días algo que Daniel Ortega lo tiene muy claro el primero que se tiene que creer el cuento de que él es el líder y el mesías y él se midió sobre la tierra y el único que puede sacar a Nicaragua de la crisis y todo eso es él él eso se lo cree no es solo un cuento hacia afuera para obtener el respaldo de su gente él se lo cree de verdad entonces yo creo que el sentido común es el principal enemigo de todos estos líderes de la oposición de Nicaragua que ninguno se cree como Nayib Bukele pues que en el fondo Nayib Bukele se cree más de lo que probablemente es pero ese esa confianza en sí mismo lo hace que haya gente que le crea y entonces lo siga pero en Nicaragua tal vez por los problemas que hemos tenido con los caudillos hemos hecho la equivalencia de que caudillo es igual al líder o que líder es igual a caudillo y que entonces es negativo es malo y que no debería haber entonces todos estos líderes líderes perdón emergentes que comenzaron a surgir siempre tenían ese miedo de ser vistos como el próximo caudillo y ninguno puso un pie adelante y dijo miren yo voy a ser el líder y síganme ninguno siempre buscaron ese liderazgo colectivo que es difícil y además ha resultado ser imposible porque ninguno o sea Nicaragua no se pudo Nicaragua en ningún momento ninguno de estos me acuerdo que el reclamo de todo el mundo era para los paros que la alianza tiene que llamar al paro porque es el liderazgo que no sé qué y en la alianza yo me acuerdo que las discusiones eran si nosotros llamamos un paro nadie nos hace caso porque no somos el líder de la oposición y en el diálogo le decían los andiristas mirá pero para los tranques y la alianza lo que decía pero si nosotros no somos los que ponemos no decidimos sobre los tranques hay aquí un liderazgo realmente entonces yo creo que en Nicaragua a diferencia de lo que dice Pedro que cree que si hubieran hecho algo diferente ahorita sería diferente la situación yo creo que en Nicaragua no hay eso ahorita no existen las condiciones porque gracias yo veo que por ejemplo de ninguno de esos líderes y esto es algo que repiten los sandinistas pero es cierto todos cayeron presos y cuál y cuál ha sido las consecuencias en las calles de Nicaragua ha habido manifestaciones ha habido algo bueno vamos a darle paso a los asistentes que están en esta conversación con nosotros aquí con Manuel Díaz de Bacanal Nica se nos ha sumado la doctora Elvira Cuadras y también Molina tenemos ahorita como nueve solicitudes incluyendo algunos perfiles que se identifican como sandinistas vamos a darles el espacio a todos por supuesto les pedimos respeto porque de lo contrario sino solo les apagamos el micrófono y adiós mis flores y segundo que sean breves para que pueda participar la mayor cantidad de oyentes de seguidores posible adelante está en la línea de la pregunta Harvey López usted tiene la palabra bienvenido hola buenas noches a todos es un placer poder saludar por fin en vivo a Manuel soy muy admirador de él saludos de la Cosa Rica por cierto la consulta mía es digamos o sea alguien que no ha vivido dictaduras como yo yo tengo 32 años desde muy pequeño mi mamá como yo para acá Costa Rica de todo de toda la pobreza y toda la miseria que genera el Frente Sandinista ¿verdad? bueno otros otros políticos también pero principalmente ese cáncer que cercó mi país con todo respeto ¿verdad? es así o sea yo tenía la esperanza yo hace como 7, 8 años vi saqué cédula y todo y yo pensaba ir a votar en algún momento yo honestamente yo quería ir a votar pero o sea a estas alturas digamos yo creo que hay muchas personas que queremos votar porque se vio que en la revisión que hizo el Consejo Supremo Electoral este mucha gente fue a verificarse y bueno yo por gracia no pude ir pero 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 si aparecí por ahí este si queremos votar y no sabemos por quién pero si queremos o sea si queremos hacerlo aunque sea por un Sancugo como dice Miguel Manuel perdón pero queremos hacerlo por alguien y ya digamos yo creo que ese es el miedo que tiene Daniel y y ahora estamos como los que si queremos ir a votar no sabemos por quién entonces es como la como la incógnita de verdad que hay por ahí sin mi consulta muchas gracias 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 Harvey y esto se pone alegrísimo está con nosotros ahora locos cuerdos intencionados loquín adelante loquín vos tenés la palabra bienvenido buenas noches a todos un gusto estar entre ustedes y desafortunadamente están pasando cosas en Nicaragua que son la tendencia que ya ya si hace falta haber vivido tanto tiempo en este país como para poder tener esa capacidad de lectura que hemos ido adquiriendo los nicaragüenses que es lo que puede pasar de aquí a a ese concurso organizado por el Frente Sandinista ya que ellos ganen o no ya no está en el juego no más bien está que si participan o no si hay el concurso o no porque afortunadamente los niveles de adoctrinamiento y las altas cuotas de apendejamiento que le llamo yo lo van haciendo que vayan cometiendo errores tras errores tras errores y se van se van maneando se van amarrando ellos mismos pero lo peor es que se van maneando y se van amarrando al punto en que no es posible que ni hayan elecciones y lo peor no es esto que ellos no se dan cuenta porque no pueden tener una lectura clara con inteligencia de qué es lo que pasa porque los agarró de sorpresa el siglo XXI la tecnología las redes sociales las conspiraciones rápidas y prácticas una juventud que no está dispuesta a la muerte la desobediencia de un montón de jóvenes que no obedecen a los altos cuadros sandinistas y que por debajera o por detrás le guatucean a sus papas haciéndole creer de que son sandinistas y no lo son entonces esta situación se está descomponiendo un poco más ahora beneficia o no beneficia al final lo que se va viendo y va quedando claro va quedando claro el juego que han tenido los partidos colaboracionistas históricos y están siendo víctimas de su colaboracionismo entre ellos el CxL Doña Carmela el histórico PLC Arnoldo hoy calladito del pacto que ya no se habla mucho esta es la consecuencia que ellos mismos construyeron y ojalá que sea el pueblo el que termine ganando y que esto se vaya a desenrollar de una manera lo más en la mayor brevedad posible y que no deje consecuencias fuertes o pérdidas de vida que es lo que no queremos no yo pienso que aquí a noviembre van a pasar cosas que nos van a sorprender porque está la presión internacional como dijo hoy una una este una ponente que estaba en 100% noticia Ortega a Ortega no le importa nada y no sé yo si él tendrá ya el uso de razón como para saber si le importa o no algo él está por gravedad obedeciendo lo que le apunta el ejército lo que le apunta el sandinismo y van van a prueba y error metiendo la pata metiendo la pata y entre ellos son estas decisiones yo no he visto que doña Kitty salga a decir algo ahorita o será que no estoy al tanto de su tweet que salga a decir algo por su C por L y por su y por ella así como el silencio o esas apariciones falsas que tenía cuando le iba entregando cada uno de los 30 que entregó la entregadora del Frente Sandinista oficial entonces yo puedo medir este pulso con el sentimiento que siento hoy yo cuando le quitan la personería jurídica a un colaborador me siento bien me siento alegre me siento contento a lo mejor a lo largo de las 24 horas me voy dando cuenta a nivel específico por qué realmente me siento bien qué pro nos puede traer esta decisión o qué es lo que está pasando este juego porque estamos nada más interpretando estimando así como últimamente hemos estado estimando incluso hasta los casos de COVID los casos de los muertos de COVID porque es que así con tanta desinformación hermetismo colaboracionismo deudas de favores momias políticas aterrizadas al siglo XX no nos queda de otra que estimar todo lo que sea cualificable y cuantificable gracias por por darme la participación y les felicito a todos porque están en estos espacios que son su trinchera son la trinchera de cada uno de ustedes en esta lucha lo cuen lo cuen solo permitidme que en palabras tuyas me voy a tomar un pijazo de café mientras tanto mientras tanto por favor quiero saber tu personaje de doña Carmela que vas a hacer con él o ya tenés preparado al de doña María y yo estoy cargado ahorita esta gente entre más pendejadas cometen más chamba me dan yo creo que el que sale ganando soy yo porque cada día hacen tres cuatro cosas que me dejan tres personajes para el siguiente día y ya estoy atareado pero yo creo que el que puntea tiene que ser doña Carmela a lo mejor va a salir a disculparse con Saturnino y el PRD para decirles que sí existían pero que no que la perdonen porque ahora la que no existe ella según sus sus varas y yardas sus cintas métricas con la que mide la existencia de alguien y de algo ella muchas gracias loquín tenemos ahora solicitud de la palabra a resiliente adelante resiliente usted tiene la palabra bienvenida o bienvenido buenas noches primero que nada gracias y mencionando lo que decía loquín estos espacios creo que es cierto que el frente lo agarra desprevenido y aquí en estos espacios es donde ellos no pueden como manipular y decir lo que ellos quieren decir y más que nada irnos sobre tal vez los pros de lo que nos ha pasado de todas estas noticias que nos han llegado una tras otra tras otra yo no me siento orgullosa de decirlo pero yo dije tal vez voto por el PLC porque tal vez son ladrones pero no son asesinos por ahí tal vez me voy a ir igual voy a votar por un partido por un partido zancudo pero entonces tal vez por ahí me puedo ir pero ahora viéndolo de hoy es como ok ya tomé la decisión que obviamente no voy a votar por el PLC pero sí creo que nuestra mejor opción es ir estoy como pensando tal vez ahí Molina nos ayuda como que puede escribir cuántas casillas son específicamente para llenar exactamente una palabra que viene las casillas y se vea como diseñamente un diseño bonito pero que igual que anule mi boleta y que no le quede esa boleta para el uso de nadie y que mal que bien pues tal vez esa sea nuestra última voz en esas boletas cuando los de las mesas electorales vean todos esos mensajes que pienso yo y espero que la gente pueda poner gracias resiliente ahora está en solicitud de la palabra Leonel Rugama adelante usted tiene la palabra bienvenido adelante Leonel Rugama por favor a todos los participantes les pedimos brevedad para que pueda haber mayor opinión posible muy buenas noches muy buenas noches saludos a todos efectivamente en Nicaragua como lo he dicho en muchas ocasiones no hay condiciones para elecciones no podemos seguirnos prestando el juego de decir de que vamos a ir a elecciones cuando el el escenario político que existe en Nicaragua no presta las condiciones necesarias para que hagan unas elecciones justas libres y transparentes unas elecciones donde predomine la democracia aquí con el escenario del día de hoy la el retiro de la de la personalidad jurídica de C4L quedamos claros de que el PLC está protegiendo sus intereses y los intereses del PLC es mantener vivo el pacto entre Renaldo Alemán y Ortega aquí lo que debemos de estar siempre es para que las elecciones sean 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 desconocidas a nivel internacional debemos de mantener el dedo debemos de mantener para que las elecciones sean no sean no sean reconocidas a nivel internacional gracias tenemos ahora solicitud de la palabra a Navi Bulldog adelante buenas noches a todos simple y sencillo aquí esto es alentador a pesar de todo lo que ha pasado de nuestros presos políticos de los asesinados se están quitando las caretas mucha gente que ya se venía diciendo que eran colaboracionistas y estos errores créanme que son errores gravísimos del frente sandinista y de la pareja presidencial o dictactorial todo esto evidencia evidencia que estamos siendo manejados por locos y va a sonar algo feo pero paciencia que esto cae solo con nuestra presión y la presión internacional esto cae solo decisiones como esta quitarle la la personería jurídica hace por él que ya sabíamos que era un zancudo que PLC fue el que la solicitó que doña Carmela fue la que fue viviendo uno a uno sus propios candidatos eso le hace mucho más daño al frente sandinista y por supuesto que va a terminar de un día para otro créanme yo tengo más esperanza ahora que hay un panorama totalmente claro en el cual no podemos votar no vamos a salir a votar o si vamos a votar nuestro voto va a ser como dijo alguien ahí que Molina nos dé una idea de cómo marcar esas boletas y decirle a este dictador brother se te está acabando ya el tiempo desde hace rato eso es lo que yo veo no no bajar la guardia y darle tiempo al tiempo dios dios es sabio y te da y él es el que marca los tiempos y lo que ha sucedido en las últimas 24 horas o 48 es creo que la mejor noticia que nos puede dar la oposición quitó las caretas de todo mundo muchas gracias triple g muchas gracias vamos a darle la palabra a vandálica puchita parece que no está ya vandálica puchita está en solicitud de la palabra maría angélica almendares adelante maría angélica usted tiene la palabra bienvenida bueno si no si no está la lista maría angélica adelante maría angélica buenas noches tengo problemas para escucharlos nosotros si te escuchamos bien adelante hay algo y es sobre esto cuando estoy notando la expresión de las personas y la reacción de todos en redes sociales me es muy impactante que en un día estén notando lo que hemos notado sobre todo los jóvenes alrededor de más de 11 años esto de la dictadura de quitar personarias jurídicas no comenzó hoy no comenzó hoy por solicitud del PLC desde el año pasado incluso cuando comenzamos estos partidos a formarse se les estaban negando las personerías jurídicas es increíble que tampoco notemos como el circo electoral ha existido desde que yo tengo siete años o sea esto es nuestra realidad la realidad de una de una cultura de política inexistente donde la ciudadanía no tiene compromiso donde el votar no se ha vuelto un deber sino un un circo más un teatro más a favor de la dictadura y puedo apostar que el escenario próximo simplemente va a ser continuar haciendo más arrestos sobre todo a personas que ya no tienen ningún tipo de protección alguna en el país y la unión me dicen estuvimos a tiempo de unirnos pero ¿qué pasó? estaban discutiendo quién quería ser presidente y quién quería ser vicepresidente ese fue el resumen de la discusión ¿no? ¿cuál ha sido el motivo de unirnos? muchas gracias María Angélica muchas gracias vamos a darle la palabra a Jorge Luis adelante Jorge buenas noches a todos y muchísimas gracias por el espacio saludos desde Matagalpa bueno con referente a la pregunta que hiciste antes de empezar la ronda de participación yo te puedo decir algo el tema de líderes habemos o hay muchos líderes en los territorios hay muchas personas que han estado trabajando y siguen trabajando para poder derrocar al régimen el tema aquí es de que hay mucho temor y tenemos que estar claros creo que todos estamos claros de que estamos ante una dictadura totalitaria una dictadura que tiene las armas es lo único que les queda y están haciendo uso de esas armas para meter temor para asesinar y para encarcelar a todo aquel que levanta la voz y lo estamos viendo lo hemos venido viendo estamos viendo la cantidad de presos que hay de secuestrados perdón presos no es son secuestrados la cantidad de secuestrados que tienen en las cárceles y lo van a seguir haciendo pues en los próximos días vamos a ver a más gente desfilando entonces el asunto del liderazgo más allá de de una cara visible la cara en su momento pero creo que ahorita hay mucho temor y con referente al otro que han estado aquí hablando si bien hay gente que apoyó en su momento al C4L pero para mí bueno creo que tenemos problemas con Jorge vamos a darle la palabra ahorita a Mochi Mochi09 o el usuario Alcide01 adelante ¿me escuchan? sí, sí adelante no, buenas noches la verdad de las cosas que hoy es un día como no sé si la palabra sería alegre o contento por la situación en que se da lo de Ciudadanos por la Libertad yo tuve la oportunidad de estar en una reunión aquí en el norte en Somoto precisamente con Ciudadanos por la Libertad y creo que el el ego que ha tenido la Kitty Monterrey se los ha pasado también a las personas allegadas a ella que han andado han vendido de que las elecciones estaban normales cuando en ese día en esa reunión habían más de ocho ochenta antimotines fuera quitándole la cédula a todo mundo muchas personas se retiraron por por miedo muchos tenían negocios en los mercados municipales y no alguna repercusión el problema es que mucha gente estos espacios estos espacios de plataformas sociales no todo el mundo tiene acceso hay muchos campesinos creo que las bases las bases territoriales del PLC en ese caso son gente humilde campesinos que todavía creen todavía en Arnoldo Alemán o en el PLC como una institución política como organización política y no llega ese mensaje incluso creo que se han sostenido a base de eso en Somoto sucedió algo el presidente el presidente del PLC en el Consejo Supremo Electoral Departamental renunció porque la coordinadora municipal convocó a una reunión y no lo invitó y en su cara se lo dijo que que él solo estaba pintado ahí llamó a Mariel entonces renunció y en la tarde la llamó Mariel de Azuna y le dijo que por qué hacía eso entonces creo que el PLC más que descubierto desde hace años desde que lo tenía Arnoldo Alemán es un aliado yo le llamaría sandinista más bien muchos cargos en este lío hay magistrados del PLC todavía ahí en la Corte Suprema de este lío entonces alentador lo de hoy alentador porque ante la comunidad internacional necesitamos vender más esta imagen para que vengan más sanciones creo que las sanciones serán las únicas que nos pueden sacar de esta dictadura saludos a todos y en pie de lucha gracias mucho está en solicitud de la palabra Alberto Khan con la bandera de Canadá adelante Alberto usted tiene la palabra hola hola buenas noches aquí Alberto desde Canadá saludándolos siempre pendiente de nuestro país y de lo que están viviendo ustedes allá que están en una situación difícil pero esto que ocurrió hoy como dijeron otras pero hay otros que expusieron quita las caretas totalmente y se puede demostrar que la dictadura se ha quedado sola solo con los colaboracionistas lo que necesitamos hacer es luchar contra ellos en la comunidad internacional aquí desde Canadá nosotros hemos ido al parlamento hemos hecho demostraciones contra la dictadura etcétera etcétera y en todos los países del mundo donde habemos nicaragüenses debemos hacer lo mismo seguir luchando para que la comunidad internacional desconozca cualquier elección que hay en Nicaragua porque obviamente va a ser fraude ustedes saben que ellos cuentan los votos o sea no importa que ustedes anulen el voto aún el voto anulado lo van a contar como bueno para ellos así de sencillo gracias saludos gracias Alberto esta solicitud de la palabra Lenín Obando adelante Lenín si buenas noches fíjense chicos que yo vi mucho directamente lo que ya iba a pasar de todo en este contexto porque yo fui miembro del Ceporel y yo me reunía con muchas personas ahí en la en la sede que está en el en los Robles también con muchas personas de aún y todo eso pues yo les dije yo les decía aquí no nosotros no podemos ir a un voto con las condiciones de Ortega y ellos insistían insistían y yo me preguntaba por qué por qué porque el Ceporel es otro partido zancudo así como el PLC ellos querían a toda costa quitarle el lugar del PLC en la asamblea nacional en qué me refiero o sea en el sentido de que ellos querían ser la segunda fuerza entre comillas por eso el PLC ahorita los mandó prácticamente a la verdad porque el PLC obviamente es un partido que es colaboracionista de Daniel Ortega eso ya lo sabemos y una vez yo dije hay que votar nulo no hay que votar no hay que votar viene Manuel de Bacalaldica me dice pues quédate sentado dice Cuba que te quedes sentado yo le dije no hombre es que ahorita nosotros no estamos para decirle a la gente que vota demasiadamente igual se lo van a robar ahorita lo que queremos es que a Daniel lo este ilegitimen todo el mundo prácticamente muchas gracias gracias Lenín está en solicitud del cabello del tónico adelante buenas noches muchas gracias por el espacio muchas gracias por el espacio la verdad es que en días como este no le veo la luz al final del túnel no creo en el catastrofismo no creo que de tantas cosas malas pueda salir algo bueno no sé cuál es la alternativa que tenemos la única que se me ocurre es una implosión desde dentro del régimen y que ellos mismos se autodestruyan porque la unidad y todos los esfuerzos que se han hecho y todos los muertos todos los sacrificios la verdad es que en días como este pareciera que no valen la pena muchas gracias gracias tenemos a dos solicitudes de palabras vamos a darle a ustedes el micrófono para que ya luego regresemos con Manuel y con Molina o Elvira si desean todavía intervenir en sus comentarios finales adelante denuncias Nicaragua hola muy buenas noches y gracias por este espacio yo solamente quiero decirle bueno que los Ortega y Murillo no es tan loco son personas necias que es diferente y lo otro creo que tenemos que seguir denunciando a como sea a nivel internacional lo que estamos aquí adentro y lo que estamos afuera siempre buscar la manera pacífica de poder seguir denunciando a este régimen y sobre todo gracias denuncia está en solicitud de la palabra el huevo adelante algo que tenemos que tener claro es que las elecciones al menos estas elecciones no iban a ser la solución pensar que entre o cuatro años de lucha iban a ser suficientes para tumbar una dictadura de más de 10 años es una fantasía y bajar los brazos porque estas elecciones no van a ser libres es simplemente pecar de iluso el objetivo era y debe seguir siendo demostrar nuestro descontento en cada oportunidad que se nos presente nuestra oportunidad llegará y como notan como dijo Triple G el régimen está haciendo más errores lamentablemente todo indica que Nicaragua deberá tocar un fondo mucho más profundo del que están actualmente discutir sobre estas elecciones ya está de más en mi opinión lo que debemos hacer es pensar en el siguiente paso una de las opciones que yo miro es buscar cómo rescatar a estas personas que están bajo el yugo del gobierno estos maestros estos médicos que muchos de ellos no están contentos con la gestión del régimen y nosotros como oposición debemos darle una solución que no riegue su vida que no ponga en riesgo su libertad y que no los condena la pobreza creo que la solución igual que dijo uno de los anteriores pasa por una implosión del régimen gracias gracias huevo ya para concluir tenemos en la fila a Yader Morazán adelante Yader buenas noches la verdad yo no me siento triste con todo esto creo que al final de cuentas los angoras otra vez tuvimos la razón aquí no se ha perdido nada total todos sabemos que Ortega no iba a salir con votos y esto nos sirve para saber que esta lucha de poderes cargos y migajas es de las élites políticas y económicas no de los nicaragüenses ni el verdadero sentir de abril por ejemplo bueno hoy por hoy todos sabemos dónde estamos parados quién es quién Ortega muestra lo que es que está fracturado y le tiene miedo a un partido político sin simpatía aumentó nuestra indignación y el mundo nos ha vuelto a ver nuevamente que nosotros día a día a veces nos levantamos en la mañana y decíamos cómo hacer para volver a llamar la atención del mundo después de los hechos de Colombia después de los hechos de Cuba y así sucesivamente entonces lo que queda es seguir resistiendo seguir presionando y reacomodarnos pues adaptarnos Gracias Jader teníamos al inicio solicitud de algunos perfiles identificados como sandinistas pero se corrieron se fueron pero bueno ahí estamos ojalá que en algún momento ustedes puedan volver y podamos conversar como lo queremos hacer en este espacio también con ustedes que tienen opinión distinta vamos a volver entonces ahora con Manuel Díaz de Bacanal Nica adelante pues Manuel el comentario sobre lo que han dicho todos los asistentes creo que coincidimos bastante sobre algunos aspectos y pues yo ahora coincido con más gente me siento acompañado porque hasta hace unos días todavía estaba contra la corriente por lo menos en Twitter y en redes sociales pues ahora yo creo que nos hemos unido un poco más es más homogénea la oposición de Nicaragua y como dijo aquí alguien que es básicamente mi tesis desde hace ya algunos días se trata de buscar como el frente sandinista implosione y y los que en este momento sostienen el poder a Daniel Ortega se den cuenta que el proyecto sandinista no es viable ni para ellos ni para nosotros ni para nadie eso es lo que nos queda o bien el comandante pues ya de estire los caites y y pase a otro plano de vida pero como eso no hay manera de saber cuando va a suceder Álvaro y a la orden cuando me querrás volver a invitar a este saludo esperate esperate todavía todavía no te vayas solamente quiero que cerremos con la reflexión porque de repente en las redes hay alguna gente diciendo que comentarios como estos aquí escuchamos casi el 60 o 80% de las personas que opinaron dicen no nos sentimos tristes o sea más bien creemos que era necesario que ocurriera esto pero de repente ves algunos militantes de Ciudadanos por la Libertad que están comparando a quienes se alegran con los sandinistas que efectivamente deben de estar en un festín vos que opinas de eso pues yo yo no yo no tengo problema con nadie ese ese es quizá mi principal problema yo puedo platicar con Pedro que que ve que vea a Ciudadanos por la Libertad como el demonio y puedo platicar con los partidarios de Ciudadanos por la Libertad sin ningún problema sin ningún problema no no sufro yo de de esas cosas yo con quien tengo problemas y eso cada vez que que hay discusiones sobre este tema yo siempre pongo yo estoy aquí donde estoy exiliado este largo de mi casa no porque doña Kitty sea así o porque Arnoldo sea ladrón o porque este sea esto porque el otro sea el otro es más los sapos son sapos y no es esa la razón la razón es los paramilitares armados dispuestos a pegarte un tiro en la cabeza esa es la razón todo lo demás para mí es discutible platicable negociable hablémonos sentémonos yo no tengo problemas con nadie pero eso de la matancina y las masacres y de todo lo demás que quemó una familia yo con eso ya no puedo ahí es donde está el verdadero problema todo lo demás para mí es subsanable bueno como también dijimos al inicio de este espacio que íbamos a hablar sobre Bacanal Nica y ahí pues brevemente antes de salir contanos porque a vos no te vimos salir de la fiscalía o esto bueno son parte de la huaca golpista fíjate que si yo te contara la extensión de involucramiento que tengo y ni siquiera es por Bacanal Nica pero la razón es que estoy largo chelés es en el fondo la razón yo tengo desde el 2019 de haberme ido a Nicaragua y desde entonces yo veo los toros de largo y puedo celebrar aplaudir las sanciones puedo celebrar seguirle diciendo a masacrín masacrín a la vieja rimada vieja rimada a los ladrones ladrones a los asesinos asesinos y no sufro y no estoy con miedo que me va a llegar a sacar la patrulla en la noche esa es la única que está tomando en serio perdón tu artículo ¿cómo? perdón hay alguna hay alguna gente que toma en serio tu artista no me te lo meten en el teléfono con vos esa gente no entiende mira es que el producto de Canal Nicaragua es un producto extraño y no necesariamente tiene precedentes como como dicen los sandinistas reformados ahora que todo esto no tiene precedentes que nunca ha sucedido como que no vivieron los 80 este no tiene precedentes entonces es difícil decir exactamente cómo tomarlo creo que la manera en la que como yo le explico es que se trata de una simplificación de temas importantes que suceden en Nicaragua y a veces de risa eso es básicamente te simplificamos obviamente los periodistas son los que hacen el trabajo nosotros solo agarramos ese producto esa materia prima la machacamos y te la damos ya el muguito pues para que vos que sos chintanito te lo puedas comer tranquilo y a veces da risa pero ya va con la salivita pues ya va con el sabor ya va con con el con el pues con la opinión o por lo menos con el punto de vista de Bacanernica entonces debes de tomarlo desde un enfoque crítico pues no no lo tomes como que es la ley de la palabra de Dios ahora para para cerrar Manuel yo que soy tan chavalo como vos yo me acuerdo vamos a apagarte el micrófono antes yo hablo porque si no no te puedo preguntar ahí Manuel yo que soy tan chavalo como vos me acuerdo que cuando inició Bacanernica eran las fotos de los chavalos en las discos en Matrix me acuerdo o los foros donde terminaban destazando a las chavalas de la farándula eran los foros de los chismes de la farándula Bacanernica ¿por qué te cambiaste y cómo pasas de eso de las fotos de la fiesta del Bacanal a escribir para chintanitos sobre política? porque la situación todo es culpa de Amazacrín la verdad es que Nicaragua dejó de ser un lugar donde se podía hablar de fiestas y de Bacanales y de conciertos y de esto y lo otro Bacanernica ha evolucionado como ocho veces la verdad es que cada quien lo recuerda como en su momento lo visitó y le tomó cariño y esto y lo otro la intención es ser un como su nombre lo dice la intención es ser un un espacio de entretenimiento por eso siempre fue humorístico según yo con todo lo que sucedió en 2018 que yo no lo había vivido o sea yo viví en los 80 pero vivíamos bajo el manto calientito de la propaganda comunista santino comunista como dicen los de esos tiempos entonces nosotros vivíamos con la idea de que eran los mercenarios los que estaban ahí aunque nunca vimos un solo mercenario en nuestra vida pero el comandante decía que eran mercenarios los que estaban ahí que nosotros estábamos protegidos por la revolución y Managua nunca vio nada pues yo viví en Managua en los 80 y yo nunca vi lo que vi en el 2018 eso le cambia la vida a cualquiera yo sigo traumatizado de lo que sucedió y ese trauma yo lo trato de asimilar hablando de eso y hablando con lo que yo puedo aportar pues que pues da la casualidad que yo además de ser eso es lo que me dedicaba también tengo cierta habilidad política porque toda mi vida he sido político entonces combiné ambas cosas y surgió esta nueva etapa en donde Bacanalica se ha convertido en un espacio de análisis político con las características que ya tenía que yo quisiera volver a los tiempos donde hablo de las chavalas de los canales que salen según ella este ¿cómo se llama? pues en fin salen haciendo lo que hay y hacen la verdad es que sí quisiera volver a los tiempos donde no tengo que hablar de matancinas ni masacres ni robos de elección nada de eso pero la verdad es que estamos largos y mientras eso no suceda pues seguimos en la misma situación que cada vez vamos más al fondo bueno bueno dale pues muchas gracias Manuel solo que con eso de que vos siempre has sido político cuidado de mañana hombre yo voy a declinar respetuosamente porque don Arnoldo todavía me dio unos reales y entonces este eso a mí no se me olvida pues bueno bueno muchas gracias muchas gracias Manuel por el tiempo por las reflexiones serias y no tanto también en este espacio gracias a la orden gracias a Elvira Loquín y a todos los participantes de esta conversación que tomaron la palabra hoy tía adelante fíjate que quería rescatar algo que mucha gente ya sea porque está pensando qué se podría hacer o porque busca de alguna forma una guía de qué podría hacer el 6 de noviembre yo creo que es válido esa es una discusión válida y quizás podría ser te dejo también la inquietud el tema para un nuevo espacio qué propuestas hace la gente porque yo creo que si es válido cualquier protesta cívica pues por supuesto pero que que se le pueda poner al alcance de la gente para que realmente pueda expresarse pues si no va a ser el voto propiamente como todos lo hubiéramos querido pues qué otras opciones podríamos tener qué ideas tienen yo creo que el pueblo es sabio a mí a mí me ha sorprendido enormemente desde 2018 para acá algunas de las formas de protestas que la gente incluso bajo la misma represión las ideas que han sacado así que podría ser algo interesante eso dale viaje pues vamos a retomar tu idea y probablemente en los próximos días nos conectamos para retomar las opiniones de la gente de qué pueden hacer o qué mensajes van a escribir en la boleta los que se atrevan a ir a las urnas de votación gracias pues Molina gracias Manuel gracias a la doctora Elvira Cuadra a Loquin Yader Morazán y todas las personas que se han conectado hoy a conversar con nosotros este ha sido como decimos siempre un espacio para poder hablar para poder debatir como insisto lamento mucho que se nos hayan ido los oyentes que se identifican como sandinistas porque siempre pues debe de ser interesante poder conversar con ustedes también en algún momento hemos dado la palabra aquí a algunos y han actuado se han expresado con respeto y eso lo valoramos y lo apreciamos y ustedes son siempre bienvenidos adelante Carlos muchas gracias Álvaro y gracias a todas las personas que participaron gracias Pedro por participar Manuel creo que ya se fue Yader y la doctora Elvira Cuadra creo que estuvo muy interesante la plática se conectaron bastantes personas y bueno pues ahí tenemos ideas para los próximos Spaces y nos vemos la otra semana nos vamos pues descansen este fin de semana si el PLC no se lleva mucho tiempo hablando pues nosotros también vamos a tratar de darle cobertura y luego dar una descansadita así que ustedes descansen cuídense quienes vayan a la fiesta pónganse la mascarilla recuerde que todavía el COVID-19 está en lo fino aunque lo oculten pero mejor cuidarse nadie sabe gracias y buenas noches información verás y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz no te perdás no te perdás Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.